El abogado de Maybeth Rodríguez, José Martínez Hoppelman, reiteró que las imputaciones contra su clienta hechas por el comunicador Marino Zapete son falsas y se podrá comprobar en los tribunales. Dijo que con esa razón han demandado al comunicador aclarando que el recurso fue sometido por Maybeth Rodríguez, no por su hermano, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. ¿Qué ha sido demandado por el Procurador General de la República? ¿A qué ha sido citado por la Procuraduría? Y eso no es cierto, eso es una vil mentira. Él ha sido citado por la Secretaria de la Cuarta Sala del Juzgado, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y ha sido citado por esa vía. Esto es una acción de carácter privado, suscrita por Maybeth Rodríguez Sánchez, sin interpósitas personas y sin mandato. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Enfoque Matinal que se transmite por este canal, donde Martínez indicó que de ganar la demanda, el dinero sería donado a instituciones involucradas con el cáncer. Gracias. 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 Gracias.